Y la Argentina tienta de caer eliminada de Rusia 2018, cayó 3 a 0 ante Croacia, Rebic, Modric y el tercero Rakitic, se puede ir el equipo de San Paolo y de la Copa del Mundo. Y bien, continuamos aquí en Espacio Libre a través de UCI Noticias y veíamos el resumen informativo del Mundial en un minuto y un poco que seguimos en toda esta onda del fútbol y todas las secuelas que ha generado también la participación de nuestra selección 36 años después, nuevamente retornar a un Mundial. Pero también hay que tener ciertos momentos para volver a aterrizar un poco a nuestra realidad, dejar a un lado la euforia, dejar un poco de lado la alegría, el optimismo, porque hay muchos temas que todavía faltan solucionar en nuestro país. Y uno de ellos tiene que ver básicamente con la violencia de género, que deriva también en el feminicidio y todas estas circunstancias que se dan alrededor de ello. Para hablar de este tema estamos con Susana Chávez, ella es directora de PRONCEX y le damos la más cordial bienvenida a Espacio Libre. Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, yo quiero un poquito empezar relacionando esta cuestión del fútbol con el tema de la violencia de género, porque se ha planteado una discusión también en redes sociales a partir de este video de un ciudadano peruano que se burla de una ciudadana rusa y la obliga, al no entender ella su idioma, la obliga a participar de una broma de índole sexual. Se han dado casos también de argentinas, de colombianos, ¿no es cierto? Que también han hecho lo mismo, mexicanos. Y sin embargo sus gobiernos han actuado inmediatamente y han coordinado con la FIFA para prohibirles, por ejemplo, el ingreso a estos estadios. Y ha habido toda una corriente bastante crítica. Pero aquí en Perú se asume todavía como una cuestión normal, una broma de patas, ¿no? Que no tendría por qué tener mayor circunstancia. Y es a partir de estas pequeñas cositas que se genera todo este asunto de la violencia de género, Susana. Sí, efectivamente. Todavía para nosotros se continúa normalizado lo que nos escandaliza y nos llama la atención. Siempre es la última expresión que es el asesinato, la matanza. El día de hoy, lamentablemente, nuevamente los medios dan a conocer el caso de una mujer que es asesinada a martillazos que están gravemente heridos por la pareja, ¿no? A la mujer y a sus hijos. Entonces, esos son los temas que salen a flote, pero hay poca conciencia todavía que en realidad hay una base muy amplia de agresividad y de violencia que no es abordada, lamentablemente. La gran discusión también pasa por el tema de señalar que esto tiene que ver con una cuestión, no solamente social, sino que también tiene que ver con una cuestión educativa y es un aspecto en donde el gobierno ha perdido la cuerda. Lamentablemente. Y ahí sí podría decir, por un lado, digamos, esta poca actuación que ha tenido el Estado, las autoridades frente al rechazo y a la, digamos, pedir disculpas mundial, nacional con las mujeres respecto a estos actos de violencia, esto también se refleja, lamentablemente, en las escuelas. Nuestras autoridades han sido las más débiles al defender la igualdad de género, a pesar que nuestras políticas las incluyen por lo menos desde hace 25 años. El Estado ha firmado centos compromisos para erradicar la violencia, para promover la igualdad, para, digamos, generar políticas de igualdad de género. Cada año el Estado recurre a los espacios internacionales para dar cuenta qué está haciendo. Y aquí, internamente, de pronto, nuestro primer ministro dice, no nos vamos a pelear por dos palabras. Sin entender, es casi como tú te dijeras, nos vamos a pelear por la pobreza, mejor no hablemos de pobreza. Porque, entonces, eso nos molesta. Entonces, el no hablar es justamente el no evidenciar, no transparentar, y es el esfuerzo de la sociedad civil la que ha llevado a decir, pongan alerta este tema. Y en el tema de materia educativa, toda esta discusión que se generó por el asunto del currículo escolar, la inclusión del tema de igualdad de género, de equidad de género, que ha marcado también toda una polémica, está ahí también, ¿no? O sea, que el ministerio tampoco es que diga, ya, vamos a ponerlo una vez, vamos a salir con este tema, sino que están en una situación en que no quieren quedar mal con ninguna de las dos partes. Pero, además, colocando situaciones que son irreconciliables con la política, irreconciliables con las aspiraciones y las metas que el país tiene. O sea, nosotros estamos frente a una determinación de cuánto hemos avanzado en los objetivos del desarrollo sostenible. Y, por lo menos, hay, aunque todos los niveles de los objetivos incluyen, digamos, la igualdad de género, hay por lo menos tres que te dicen que es determinante la igualdad de género. Sin que no se logra, efectivamente, el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, al mismo nivel no se va a lograr. El objetivo tres, que es el tema, justamente, que aborda el derecho a la igualdad para todos. El objetivo cinco, que habla específicamente de la igualdad de género y el tema de la reducción de la pobreza. Entonces, allí es donde nosotros nos encontramos frente a, digamos, todavía un Estado y funcionarios que no entienden, por un lado, el abordaje de la política de género, pero lo que es peor, y yo creo que eso sí es inadmisible, que soportan y que mantienen la tolerancia social, la tolerancia institucional frente a la violencia. Y hay también todo un tema, por ejemplo, en el sistema de administración de justicia, y el caso más reciente es el de esta terramosa que fue violada en el bus por dos de sus compañeros de trabajo, y que como el hecho ocurrió en Nazca, la fiscal acá dijo, no, mejor te hubieras ido a denunciar a Nazca y yo no puedo hacer nada. Y los tipos han huido, felizmente los han atrapado después. Pero eso también muestra un poco la falta de capacidad, de empatía del sistema, de empatía del Estado con la persona víctima, en este caso con la mujer. Bueno, lo importante también hay que saber que ese día que esa fiscal rechazó este caso, otros cinco fiscales también rechazaron diversos casos y denuncias. O sea, para decirte que sí, efectivamente, las medidas tomadas están bien, pero no es un tema aislado, es un tema del sistema. ¿Y eso por qué es? Primero, porque la inversión que ha hecho el Estado para transversalizar la igualdad de género es absolutamente nada. O sea, el Ministerio de la Mujer tiene la obligación de transversalizar género. ¿Cuánto de presupuesto tiene para promover el tema de capacitación, para incorporar dentro de la selección de personal, por ejemplo, de manera efectiva el tema de antecedentes de violencia familiar? ¿Cuánto tiene de conocimientos el funcionario, la funcionaria, de los derechos que tienen las ciudadanas y los ciudadanos? En materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia de autonomía, en materia de igualdad. Entonces, vamos a ver que inclusive, te voy a decir, ni siquiera el personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene esa capacidad de decir, yo tengo un personal realmente que está capacitado y que está empoderado para abordar esos temas. Los demás ministerios, menos. Entonces, sí estamos frente a una crisis de la poca inversión que ha hecho el Estado para fortalecer sus instituciones. Y en materia electoral, ya que estamos cerca de un proceso electoral local, regional, ¿ha habido algún pronunciamiento, algún acercamiento de estos candidatos en esta materia? Porque entendemos, por ejemplo, que en Lima, en algún momento hubo un programa de protección a las mujeres violentadas, que este programa fue desarticulado. Después, ¿ha habido algún tipo de acercamiento? ¿Los candidatos están pensando en este tema o simplemente no la ven? Yo creo que estas elecciones son una de las más grises que tenemos en los 20 últimos años en materia de ideas, de innovación. Hay una especie de aplastamiento. El tener 21 candidatos para Lima solamente... De ellos una mujer. De ellos una mujer. Y a nivel regional, actualmente, solamente tengamos una autoridad mujer que afortunadamente lo está haciendo muy bien. O sea, eso hay que también señalarlo. Pero, digamos, no tenemos un avance sustantivo en la participación política de las mujeres. Y eso no es gratuito. Mira todo lo que está costando generar una reforma electoral para que justamente se garantice ya no tan solo la paridad, porque la paridad se entiende inclusive que las mujeres vayan a los últimos puestos, sino también la alternancia. ¿Qué condiciones hay para que las mujeres efectivamente participen en el campo de la política si no se tienen que despercudir un poco de su realidad de género para tener otras dimensiones? Entonces, allí sí creo que estamos frente a un gran retroceso. Y eso se expresa actualmente que muchas de las propuestas están totalmente vaciadas de contenido. Y tiene que ver con una campaña muy fuerte promovida por sectores, digamos, más conservadores que han generado una especie de miedo y cuco, sin darse cuenta o siendo muy conscientes, mejor dicho, que a quienes han puesto, digamos, al frente como el enemigo de la ciudadanía es el propio Estado. Entonces, si hay una campaña donde se cree que el Ministerio de Educación va a enseñar a los hijos a ser homosexuales, donde el Ministerio de Salud no puede proveer o va a generar abortos, etc., etc., ¿a quién están acusando? Están acusando al Estado y al Estado en desconfianza con su ciudadanía. ¿Y eso a quién perjudica? ¿Acaso a los que pueden pagar servicios, a los que pueden ir a una escuela privada, que les cuesta mucho seguramente, o quienes tienen seguro privado, les va a desfavorecer a los sectores más pobres? Y ese es el principal problema que tenemos. Los sectores más pobres desconfían de su Estado. Desconfían como un actor clave a quien tienen que demandar derechos y a quien el Estado tiene que responder. Es complicado, ¿no? Y ya para terminar, es complicado también el retroceso, porque el caso, por ejemplo, de Ibi Ágrea, que se suponía nos había hecho reflexionar, nos había hecho darnos cuenta de la realidad tan terrible que se está viviendo en cuanto a violencia de género, también se convirtió en un punto de conflicto, ¿no? Porque finalmente aparecieron las voces que decían, no, pero todos somos víctimas de la violencia, niños, hombres, mujeres, ¿por qué solamente hablar de ella? Sí, es terrible porque yo creo que es parte de una corriente de desinformación muy interesada en invisibilizar cualquier cambio en la sociedad hacia positivo. Hay grupos que lo que quieren es una sociedad dividida, quieren una sociedad fragmentada, porque en esa fragmentación, digamos, tienen proyectos políticos mucho más ostentosos para estos grupos. Y su principal problema es la igualdad. O sea, el que tengamos igualdad de educación, el que tengamos igualdad de salud, se constituye en una amenaza que perjudica negocios, partidos políticos, porque, digamos, esa estructura está pensada para la divergencia y no necesariamente para otro país. Cualquier cosa que busque potenciar a la gente genera un riesgo para estos grupos, ¿no? Es bastante complicado y eso es con lo que hay que luchar. Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muy amable por acompañarnos. Susana Chávez, directora de PRONSEX, que estuvo aquí en Espacio Libre a través de UCI Noticias. Y con esto llegamos a la parte final del programa. Nosotros nos reencontramos el día miércoles, como siempre, a partir de las 10 de la mañana, con más novedades, más detalles, más noticias y más entrevistas también respecto a nuestra coyuntura nacional. Gracias a Javier Salazar y a todo el equipo de producción de UCI Noticias por hacer posible que este programa llegue a su sed. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.